hola amigos cómo están cómo están mis amigos espero que se encuentren muy bien y bueno aquí estamos por el sector del barrio el edén uno de los sectores que yo les recomiendo cuando se quieran tomar un rico fresco de cacao yo les voy a decir dónde les voy a señalar ahorita en el vídeo la casa donde pueden disfrutar de un rico refresco natural 100% de cacao así es que amigos aprovechen cuando estén en managua también aquí se encuentra una cuartería donde usted puede cuando esté de vacaciones aquí a la izquierda este edificio celeste son cuarterías son cuartos muy bonitos equipados con todas las de ley donde usted puede venir y consultar sobre alguna habitación disponible aquí a la derecha esta casa color color naranja aquí venden un rico y delicioso fresco de cacao también venden otros frescos pero mi preferido es el fresco de cacao así es que amigos espero que no se les olvides cuando vengan a nicaragua y disfruten de este rico y delicioso fresco refresco 100% nica 100% nicaragüense compartan este vídeo aquí a la derecha queda el comedor de colores y aquí enfrente también de de colores donde estamos viendo estas como especies de ruedas de carreta de todos de varios colores de rojo y azul ahí es una nueva coctelería una nueva coctelería así es que vayan viendo este vídeo y que vean los negocios donde ustedes pueden disfrutar almuerzo cena de diferentes tipos esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y aquí continúan donde ustedes están viendo este parque esta es la colonia cristian pérez colonia cristian pérez aquí tenemos un colegio público ubicado en este bonito barrio llamado cristian pérez saludos a todos aquellos amigos que nos habían pedido un vídeo en este sector pero les voy a decir algo algo también adicional vamos hasta el colegio verde sonrisa le hay un suscriptor que me pidió que hiciera un vídeo que hiciera un vídeo donde queda el colegio verde sonrisa y bueno aquí vemos los comentarios y a medida de lo posible a la medida que podemos le damos gusto a todos los suscriptores grabando los sectores que estén a nuestro alcance quisiera ir a otros lugares más lejanos pero bueno todo a su tiempo todo a su tiempo mis amigos así es que vamos para allá vamos hacia lo que es el colegio verde sonrisa les quiero decir que el colegio verde sonrisa de manera breve es un colegio un colegio privado un colegio privado en la capital es de managua cerca de hoteles ubicado en un en un lugar de medio horizonte donde están cerca centros comerciales tenemos multicentro la américa esta es la zona de la salvador y está aquí estamos a la izquierda la colonia maestro gabriel donde está a disposición una casa que está en venta para todos ustedes todo tipo de negocio pega en este sector llegando acá a los semáforos de el colonial tiendas de todo tipo comidas rápidas aquí a la izquierda vamos pasando un sector de carne asada vamos a avanzar un poquito vamos a avanzar un poquito aquí aquí a la derecha aquí a la derecha amigos vean que siempre se están creando nuevos negocios aquí también a la derecha pueden encontrar todo tipo de regalos para su fan para sus familias para aquellas personas que están de cumpleaños o que se avecinan los cumpleaños en este próximo mes o a finales de este mes de marzo o abril hay perfumes de todo tipo ropa aquí estamos en los semáforos del colonial supermercados tiendas negocios de todo tipo imprenta de todo un poco de todo un poco joyería relojería también ventas de pintura aquí están esta empresa enorme que no hay necesidad de decir su nombre y se puede ver también a la izquierda podemos ver negocio de venda de ropa aquí tenemos una empresa a la derecha de tecnología todo lo que tiene que ver con computación con computadoras farmacias de todo tipo manuelita de todo tipo de negocios abundan en este sector de managua ya hemos llegado ya hemos llegando vamos acercándonos aquí tenemos el banco la oficia para que cuando ustedes estén en managua y tal vez van a recibir alguna remesa o algún envío de dinero aquí lo pueden hacer en el banco la oficia aquí tenemos la izquierda la comida rápida las hamburguesas también están tenemos pizza hub tenemos el pollo tiktok hay mucha gente que dice cuando esté en nicaragua voy a comer mi pollo tiktok que me encanta es rico es rico el pollo tiktok claro que si aquí estamos la rotonda de horizonte la primera rotonda de nicaragua la rotonda más antigua del país empresa de zapatos tenemos restaurante supermercado hay esta empresa que brinda internet librería a la izquierda la imperia gomper que es una de las más grandes en nicaragua y bueno vean ustedes la cantidad de negocios también si ustedes quieren comprar todo tipo de carne todo tipo de carne aquí lo pueden hacer ópticas por montones hay en este sector diferentes nombres de marca así es que hay bastante variedad bastante variedad también empresas que brindan que brindan el servicio de para que ustedes puedan hacer sus reservaciones de vuelo con donde comprar sus boletos en este sector lo pueden hacer también empresas financieras varias empresas financieras tiendas de ropa que la derecha este edificio de todo un poco se encuentra en este sector vamos llegando vamos llegando recuerdo que hace muchos años aquí pasaba yo por el barrio por aquí llegando al al a lo que es el colegio experimental méxico colegio experimental méxico no sé cuántos estuvieron en este colegio pero a veces se tenía que caminar un montón de cuadras un montón de cuadras para poder llegar a este colegio ya que no pasa ninguna ruta de la ruta tejen a carretera sobre la carretera sobre el andén y después vos tenés que caminar todas estas cuadras son aproximadamente como ocho cuadras creo yo ocho cuadras hacia el sur y después hacia hacia arriba como una cuadra como una cuadra pero no sé tan exagerado por aquí son al sur como ocho cuadras no las he contado por aproximadamente ocho cuadras bien grandecita bien grandecita miren qué bonito que limpio que agradable se ve este sector desde aquí es él el colegio experimental méxico desde aquí donde están estos muchachos de portón ya no así es que para que se den una idea y aquí salimos de frente aquí salimos de frente al colegio verde sonrisa el colegio verde sonrisa en un colegio privado privado para que sepan dónde están estos estos árboles de eucaliptos aquí a la derecha donde miran está estas mallas donde están esos vehículos ese vehículo color rojo a la derecha todo es el colegio la verde sonrisa con mucho cariño pues complaciendo al suscriptor que nos hizo este comentario donde quedaba este colegio verde sonrisa existe para que dan bastantes vehículos en este sector hay que manejar con mucho cuidado porque también hay alumnos que caminan en caminan en taxi o caminan en buses y tienen y cruzan esta calle así que hay que manejar con mucho cuidado en este sector a la izquierda todas estas personas están esperando a sus hijos también tiene parqueo adentro tienen un parqueo adentro pero algunos prefieren esperar a su hijo afuera así es que hay que manejar con mucho cuidado las personas que van a abrir las puertas fíjense bien cuando se van a bajar para ir a traer a su hijo al colegio mirar si viene una motocicleta un vehículo porque de repente las personas se bajan sin se van del vehículo sin ver en sus laterales para eso están esos espejos laterales para que usted se fije y aquí a la derecha tenemos un hotel hotel ex y no me equivoco y después tenemos el centro comercial multicentro las américa siempre aconsejando le siempre aconsejando le amigos que maneje con cuidado con mucha pero mucha precaución hay personas que a veces de repente por no fijarse muy bien ocurren algunas cosas pues ustedes saben normalmente en la carretera sabemos que venimos nuestras preferencias y a veces los vehículos vienen saliendo el centro comercial y no se detienen no se detienen hay que tener mucha precaución amigo bueno me despido me despido de hecho aquí tenemos una tienda a la izquierda y más adelante unos vehículos ahí estaban habían dado se han dado de pico uno con el otro vean ustedes ahí van a ver ahí van a ver y bueno amigos me despido de todos ustedes espero que te haya gustado este vídeo que lo compartas con todos tus amigos y tus familiares y nos vemos en un próximo vídeo desde tu canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes vídeos de nicaragua no